En la declaración del Ejército Popular Revolucionario, así EPR, se han de acordar de esta organización izquierdista, elogió este día las acciones de los estudiantes integrantes del movimiento 132 y exhortó a no votar por los candidatos de corte neoliberal y manifestó así su solidaridad con aquellos que después de las elecciones decidan tomar las armas, aunque les pide hacerlo con inteligencia y organización. En el clamor de que, aunque esté escuchando a la República de que si hay una imposición habrá revolución, esa consigna la valoramos y aunque puede ser emocional o consciente, les tomamos la palabra. Es el grupo subversivo este, el EPR ha sido señalado como responsable de algunos actos delincuenciales en el pasado, es un grupo que surge en los años 70, pero se fortalece en los años 80, se le ligó al ZLN y bueno, pues hoy sale a decir de que si hay una imposición habrá revolución, refiriéndose a que hay una corriente dentro de la izquierda que habla de que en caso de que no logre ganar Andrés Manuel López Obrador y la Unión de Izquierdas, pues pudiera haber un levantamiento armado. ¿Qué opinión le merece a quienes se dediquen a la ausencia a este tipo de comentarios? Empezaría con Javier Díaz, maestro. Sí, yo creo que es una situación muy difícil por la cual estamos pasando y en realidad sí nos preocupa bastante este tipo de comentarios, sin embargo, pues yo creo que el partido al que participamos nosotros, pues estamos preparados para debatir como lo hemos estado haciendo, como lo han hecho nuestro candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Gabriel Cuadri, así como al candidato que venimos representando en esta ocasión, el profesor Tom Palma Cadena. Yo creo que son focos rojos de la situación que está dando, es muy alarmante, pero esperemos que todo lleve bien, que toda la jornada electoral el día primero salga bien, salgamos librados y que no se den este tipo de detalles, que nomás se quede en el aire, que no disminuya a la persona, a las gentes a ir a emitir su voto y que al contrario, ¿no? Que estos comentarios más que nada salgan a la gente a tomar su decisión y a tomar su voto. Maestro Juan Rodulfo, me recuerda a una amiga que yo tengo que se llama Flora Rodulfo, Flora Rodulfo, ¿no es una de usted? Es mi hermana. Es su hermana. Ah, ella ha trabajado en varios medios de comunicación, ella. Salúdenla, por favor. ¿Usted dónde está ella? Ella está trabajando todavía en televisión, en una doctora independiente. Ah, muy bien, muy bien. Salúdenla. Maestro, su opinión respecto a este llamado que hace un grupo como el EPR, respecto a que si no hay, si hay imposición habría revolución, ¿no le suena discordante con el tiempo que vive en este momento el país y el mundo? Sí, así es. Mire, haciendo eco a las propuestas de los candidatos, en este caso de Gabriel Cuadri y del maestro Tom Palma, es necesario recuperar la voz principalmente de los jóvenes. Los jóvenes en Europa nos han dado muestras de que tenemos que recuperar la capacidad de indignación. Y a eso precisamente vamos, ¿no? De que nuestros candidatos conviertan precisamente en política pública ese reclamo que tienen los jóvenes. Hoy, más que nunca, nuestros jóvenes están mejor preparados que sus papás. Tienen un nivel educativo más alto, más alto este que muchos, en este caso de los adultos. Y en ese sentido lo que están pidiendo es generación de empleos bien remunerados. Están pidiendo que se escuchen precisamente sus propuestas. Están pidiendo participación. Y en ese sentido la revolución tiene que ser de ideas, tiene que ser de argumentos, tiene que ser de debate. Gabriel Cuadri convocó a una revolución de ideas. Él llamó la revolución blanca. Y la revolución blanca no es más que el aseguramiento de la calidad en la educación y la cobertura general de todos. Nueva Alianza es uno de los partidos que enarboló la bandera de la educación para transformar el país. ¿Qué nos puede decir al respecto contra la revolución social armada que proponen grupos como este, grupos clandestinos como el EPR? Nueva Alianza oferta una revolución distinta. Sí, aprovechando esta primavera de los jóvenes, como bien se ha hecho llamar, queremos también precisamente tocar la primavera de lo que tiene que ver con la política pública. Y en ese sentido, sí las ideas es lo más importante. Se dice y lo compartimos que de lo que más se carece en este momento es de orientación. Y la brújula precisamente que se plantea en la plataforma política, política de Nueva Alianza, tiene que ver precisamente con la recuperación, sí, de uno de los balbartes más importantes que hace Ciudadanía, que es la educación. Pero una ciudadanía enfocada a la educación que no solamente busque la calidad, sino que se complemente con un binobio muy importante que se considera que es la justicia social. Bueno, escuchándolos, me recuerda mucho el discurso del señor Gabriel Cuadri, un discurso muy coherente, sobre todo en esta materia, y que le ha hecho ganar muchos adeptos precisamente entre los jóvenes. Les preguntaría, y bueno, en ese sentido, antes de dar la palabra a la licenciada Cristal que ya está patinando por participar, yo les preguntaría, este ideario que Gabriel Cuadri enarboló en el país, ¿se permeó en la sociedad a través de los candidatos de Nueva Alianza? Hemos visto que el ECO se está ofreciendo de una manera exponencial. Él hablaba en 13 grados, si me permite, de que sus ideas precisamente se han potencializado en un número que no esperábamos. ¿Por qué? Precisamente porque este candidato ciudadano, su carrera la ha hecho precisamente en el activismo, la ha hecho en las aulas, en las cátedras universitarias, y tienen que ver precisamente con sustentos teóricos, metodológicos, muy bien sustentados, con investigaciones que precisamente en estos momentos le permiten hacer aportaciones a la dinámica del país, pero con mucho fundamento, con mucha orientación. En este programa hemos tenido a... ayer tuvimos, por ejemplo, al coordinador de la campaña del Distrito 03 del PRI, estuvo Luis Fernando Rodríguez Giner, el viernes tuvimos al candidato del Distrito 03 por el Partido de Acción Nacional, hoy quisimos tener esta mesa con maestros porque, sin lugar a dudas, el magisterio tiene un candidato, en su mayoría es apoyado, no todos, por supuesto, pero la gran mayoría de los integrantes del magisterio, de los maestros de este país apoyan a Gabriel Cuadri, pero no solamente a él, sino a los candidatos a diputados por este partido, particularmente en Juárez se ha destacado uno de ellos, Otón Palma Cadena, que lo hemos visto muy activo como ningún otro, con respeto de los demás maestros, pero salvo que yo vivo acá en el tercero y por eso lo he visto más. Pero tu visión, licenciada, ¿crees tú que este discurso por la educación ha permeado a través de candidatos como Otón Palma Cadena? Ramón, lo hemos visto a través de esta campaña durante todo este tiempo, nos hemos dado cuenta de quienes han trabajado a una campaña sólida, quienes han trabajado a una campaña que vale la pena voltear a verla, definitivamente el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, han hecho su lucha, sabemos quién no ha trabajado por el Distrito 3, el maestro Otón Palma ha tenido una fuerte relación con este distrito, ha trabajado de manera consciente y sagaz, ya que, como lo sabemos, pues es un partido débil, un partido que va empezando, que va diciendo cuáles son sus objetivos y hasta dónde quiere llegar. El maestro, el maestro, para ser de los nuevos, es increíblemente cómo se va y cómo se debate ante el Partido Acción Nacional, que es el que ha venido dando la lucha en el Distrito 3, así como lo ponemos en una diferencia, digamos en el Distrito 2, que está Nacho Duarte con Daniela del Partido Acción Nacional, lo ponemos en el Distrito 3, ponemos a Otón Palma, ponemos a Angulo, ponemos a Angulo y ponemos a Ruth María Ayala, y definitivamente el maestro se ha visto interesado por su distrito, se ha visto mucho más que los demás partidos, es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué están haciendo los demás? Maestro Javier Díaz, ¿y cómo siente usted la presencia que desarrolló Nueva Alianza en el Distrito 3? ¿Cómo la ve usted? Pidiéndole toda la objetividad que le sea posible, en función de que, pues, ya conocen al candidato, ve usted que lo reciben bien, ha estado presente en muchas colonias, es muy grande el Distrito 3, quisiera que nos pudiera hablar un poquito de esto. Sí, este, muy importante lo que acaba de contar la licenciada, este, efectivamente hemos recibido muy, hemos tenido muy buena aceptación, al candidato lo han recibido, le han abierto las puertas, hemos tocado, yo creo que la mayor parte, estamos hablando de un 80, 90% de las colonias, de no importantes, sino todas las colonias de este distrito. ¿No tuvieron problemas con los enrecados de los funcionamientos? Efectivamente, sí se tuvo problemas, pero en algunos pudimos, pudimos entrar, ¿sí? No faltaba algún compañero maestro, algún compañero... Que iba a ir a abrir la parte. Efectivamente, y nos abrían, ¿verdad? Y muy buena aceptación, excelente aceptación. Este, yo creo que el trabajo de tierra que ha realizado, efectivamente, el candidato a Tom Palma Cadena, ha sido, yo creo, de los mayores en la historia de Nueva Alianza, y yo creo que el Distrito 03 es el más fuerte, el más grande. Muy bien, pues yo quisiera invitarlos a que vayamos a una pausa comercial, al regreso para que...